¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Miren, estamos justo enfrente de la iglesia de San Hipólito y aquí nos reunimos con los amigos de evento y de hecho hay una asociación también que se está encargando de regalar juguetes y nosotros también hoy la vamos a hacer de Reyes Magos sobre ruedas vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer una mini rodadita con las pocas motos que asistieron y creo que vamos a una casa hogar vamos a ver qué tal se pone esto, pero yo creo que va a estar muy divertido bien, aquí está la banda que se reunió y ahorita ya vamos a jalar creo que a una casa hogar y bueno amigos, pues ya vamos en camino creo que es la casa hogar, es que nos dieron una lista a los cuales eran los puntos a los que íbamos a visitar con todos los juguetes que estuvieron reuniendo los de evento creo que si tú llevas un juguete a cualquier agencia de evento o a las que participaban, ellos lo iban a duplicar así que vamos a ver cuántos se juntaron y pues se van a entregar para hacer felices a los niños hoy es 6 de enero y pues hoy es el día de Reyes Magos miren amigos, ya estamos enfrente de la casa hogar a la que venimos y vamos a ver qué tal se pone esto, lo está organizando evento vamos a ser felices a los niños hoy vamos a regalarles una sonrisita esta casa es muy especial porque aquí hay niños con cáncer y pues ahorita me imagino que se van a poner muy felices de recibir un juguete o no sé, mucha ilusión se ve que va a haber aquí recibimos todo tipo de donaciones lo que más se ocupa aquí es el abasto productos para la limpieza ya que pues está en su casa aquí lavan, aquí se hacen de comer se bañan o sea, aquí pues pasan la mayor parte del tiempo bueno amigos, pues ya vieron algunas imágenes es complicado sacar una sonrisa ahorita, ¿verdad? pero bueno, vamos a seguir con el video estamos en la casa hogar y les vamos a dejar la información por si alguien está interesado en traerles juguetes en traerles cobijas, en traerles donarles lo que ustedes quieran ya vieron cómo está la situación y bueno, les voy a dejar la información, la ubicación y el teléfono para quien guste pues venga y visite la casa hogar como ya nos dijeron, pues hace mucha falta aunque nada más vengas a visitar, no importa con eso ya pues distraes la situación de que están viviendo, ¿verdad? vamos a seguir amigos bueno amigos, ya acabamos de aquí de esta fundación hogar de los niños México manos que sanan vamos a otra fundación es un poquito complicada no sé si vayamos a poder grabar porque nos estaban comentando que son niñas que estuvieron alguna situación complicada, ¿no? miren amigos, ya llegamos a la siguiente asociación las Mercedes van a empezar a bajar las cosas y creo que solamente van a entrar mujeres por algunos temas entonces, este, creo que va a ser complicado entrar pero bueno, a ver ahorita cómo se van organizando, ¿no? miren amigos, ya estamos en otro lugar vamos a ver si aquí sí se puede grabar pero ya llegamos y se van a entregar los regalitos aquí también ahorita los veo si es que se puede amigos si no, pues ya les contaré cómo está se llama Instituto Pro Niñez Mexicana vamos a ver y listo amigos, comienzan a repartir los juguetes aquí en este lugar no nos podemos acercar tanto para no grabar y guardar la privacidad de los niños es lo que nos dijeron pero justo atrás de nosotros ya están entregando los juguetes y ya vieron cómo se emocionaron porque así son los niños y ese es el objetivo regalar sonrisas y pues hacer que todos se sientan felices en este día que es Día de Reyes les regalamos una sonrisita y bueno, esperamos que poco a poco se sumen más gente a estas actividades la verdad es que están padres cuando haya rodas así por favor asistan porque en este tipo de rodadas pues no viene mucha gente pero no importa yo sé que algunos no pueden y quisieron estar aquí vamos a seguir viendo cómo sigue esta actividad y listo amigos hasta aquí acabaría el videito ya repartimos todos los juguetes que tenía Bento todos estos juguetes los donaron y ellos pues pusieron también por parte de las agencias y estuvo padre está padre hacer este tipo de rodadas y este tipo de actividades porque los niños los lugares que visitamos pues son lugares que tienen gente que tienen niños con problemas que no tienen una niñez igual que todos a esta hora los niños deberían estar jugando con su familia viendo qué juguete le trajeron los Reyes de Magos y pues a los lugares que fuimos no, están solitos en este caso era un orfanato y hay monjas que los cuidan entonces estaban como en clases ahorita haciendo sábado 6 de enero sin recibir juguetes de Reyes Magos sin bajar y ver en su arbolito que les trajo de regalo los Reyes Magos pues ellos no viven todo eso y nosotros al hacer estas acciones pues tratamos de que esa realidad no sea tan fea porque la verdad es que sí está muy cruel tal vez para muchos no les parezca como que gran cosa pero créanme que estas pequeñas acciones ayudan muchísimo y yo los invito a que ustedes también lo hagan no necesitan unirse a rodadas no necesitan comprar miles de pesos de juguetes hay juguetes baratos y para los niños eso es lo máximo no importa así que igual ustedes hagan por su parte lo que se pueda igual amigos con este tipo de videos y a los niños que vemos hay que hacer conciencia tenemos muchas cosas que a lo mejor pensamos que es poco o que quisiéramos más y realmente ahorita pues vemos a los niños del orfanato a los niños en situaciones con enfermedades muy feas y ellos disfrutan al máximo y nosotros quejándonos entonces también que sirve un poquito para hacer conciencia igual si tienen niños pues enseñenle este tipo de cosas porque luego vamos creciendo y perdemos la sensibilidad por problemas así y bueno espero que les haya gustado el video esto fue otro videito más en este 2024 les deseo mucho éxito en este añito y nos estamos viendo en un próximo eventito o rodada bye